¡Venga la música! ¡Órale! A esa pared lata La banda de San Luis Potosí goza Ritmo y sabor Goza Ha llegado publicidad de la muñequita Hermosa y chinga grandeza En la soledad Así se llama A punto de llorar La banda de No solo pienso en ti Sin acá te pento nunca Me duele que te esclare A esa pared Líez Hernández Quisiera regresar Decirte de una Es solo pienso en ti Mucho humo Muchas luces Con el sueño perro Te doy mi corazón Me hace falta tu vida Dame una razón Que contigo quieres estar Dame una ilusión Con el hermoso saludo Te doy mi corazón Me hace falta tu vida Dame una razón Mariposa sonidera Baila cosas Baila cosas Baila cosas Baila cosas Se llama Vengase que chido bonito Sonido Repos New York Te doy mi corazón Leo y la cumbia Y sonido rimos Hasta la música chingana Ayo Elizabeth Rodriguez Ya nos acompañan Baila cosas Baila cosas Baila cosas Baila cosas Baila cosas Estoy cansando Venga la música En la ciudad De mi García Marela Oye saludito Déjalo Quisiera regresar No de Muchas luces Esa noche Cómo te luces asking Ya me Cora I Necesito tu perdón Assimis Italian And In Esos 率 Se falta en tu mirar, dame una razón que contigo quiero estar. Una, dos y tres. Necesito tu bienvenida otra vez. Dame una ilusión, necesito. Falta para Isidro Mendoza. Te doy mi corazón. Se falta en tu mirar, dame una razón que contigo quiero estar. Venga la música. Ata para mi hermosa, Elizabeth Rodríguez, publicitantes Hans, Alejandro. Y ahora nos acompañan, o sea. Sonido Reeboks, New York. Bailan cosas, bailan cosas, bailan cosas. Chaca, 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 chaca. Roquerita, mate. Ahí llegó. Ahí llegó la roquerita. Yo nos acompañé. Hola, amigo, buenas noches. Después de las dos ciudades. Ahí llegó, publicitantes Hans. Alejandro, que nos acompaña. Ritmo Isamar. Cosa. Anda. Sigo pensando en ti. Se llama desde mi corazón. Leo y la cumbia. Lo puso el bote. Hasta Los Ángeles, California. La Vespa. Veinticuatro huesas. Ya no me hagas mal. Estreo. Los familia Ramírez, Sanoval. Los bonos de Cuiño y yo. Cansando en ti. Sonido Bombay. Te doy mi corazón. Órale. Necesito tu perdón. A esa mano, Mr. Ángel. Necesito tu cal. Ya nos acompaña, cosa. Mi corazón. Sonido criminal. Hay una razón. Que conmigo quiero estar. De papi, de papi. No necesito. Travizo 42. Tama, Nays. Alaska, Guerrero. Necesito tu cal. Ya presente con el maldito. Sonido criminal. Roger May de Pánico. La razón. Chamaco, Pitufo. Estar. Padino, simpático, Conga. Alaka. Bella. Ya presente, goza. Hoy con el sello, perrón. Sonido criminal. Te doy mi corazón. Necesito tu perdón. A venir y se va. Yo necesito tu calor. Ahí llegó la quimera. No hace falta tu mirar. Ya nos acompaña. Dame una razón. Que conmigo quiero estar. Te doy mi corazón. Necesito tu perdón. Dame una ilusión. Necesito tu calor. Te doy mi corazón. No hace falta tu mirar. Dame una razón. Que conmigo quiero estar. A venir y se va. DJ. DJ.